Bueno, mira, nosotros fuimos convocados desde la Federación ayer, todas las cámaras de la provincia de Córdoba, en el Ministerio de Comercio e Industria, junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Estaba el Ministro Castelo y el Ministro Masay, donde más o menos nos explicaron cómo iba a ser el funcionamiento, para que nosotros, mediante todos nuestros asociados, lleguemos a cubrir la mayor cantidad de comercio en donde el destinatario de la tarjeta pueda comprar. Nosotros lo que buscamos siempre es que esto sea también utilizado en los comercios chicos, por la situación económica que estamos pasando, o sea, es un monto muy importante el que va a haber en la calle, porque son 117.000 tarjetas que se van a repartir en la provincia de Córdoba, de las cuáles 44.600 quedan en la ciudad y el resto en el resto de la provincia. Las tarjetas van a ser los beneficiarios de la AUH que tengan hijos menores de 6 años, con un hijo menor o un discapacitado o una embarazada, que estén percibiendo la AUH, le van a depositar 4.000 pesos. Los que tengan dos hijos menores de 6 años, 6.000 pesos se superponen con cualquier otro plan, o sea, no es que dejen de cobrar otro plan, es un dinero muy importante que va a significar aproximadamente 600 millones de pesos al mes que va a circular en la provincia de Córdoba. Y lo que está bien implementado también, esto les van a depositar el dinero el tercer viernes de cada mes. O sea, cuando la actividad comercial empieza a caer, cuando los bolsillos también ya quedan medio flacos, va a haber esta ayuda para los dos lados, para el comercio y para el consumidor. ¿Ustedes creen que por el estrato social al que va destinado esta tarjeta, se va a volcar el consumo totalmente? Sí, totalmente. Es dinero que va directamente al consumo, aparte está bien direccionado a los artículos que se pueden adquirir y que es comestible, no se puede adquirir bebidas alcohólicas, que en eso nosotros tenemos que concientizar al comerciante, porque va a haber sanciones para los que no cumplan. Entonces nosotros lo que estamos buscando desde todas las cámaras, a partir de la semana que viene que vamos a firmar el convenio, es que ningún negocio quede afuera de esto. Lo único que es necesario es tener un medio de pago electrónico porque se va a hacer con tarjeta de débito, un postnet, un lapos, lo que sea, el comercio va a tener que contar y nosotros en las cámaras le vamos a informar qué producto le pueden vender. Y bueno, lo que queremos es que esto no se lo lleven solamente las grandes superficies y que sea aprovechado también por el comerciante chico y que el comerciante chico también haga alguna oferta o algo especial que vaya direccionado a este público para también atraer el público en su barrio, en su lugar, de los que posean este tipo de medio de pago. Lo último, Fausto, ¿cómo está el negocio en este periodo de transición de gobierno, medidas que van saliendo todos los días? Bueno, mira, desde medio de diciembre para acá ha mejorado un poco, no te digo que estamos en una óptima, pero bueno, hay muchos rubros que se han recuperado un poquito. Esperamos ahora que con todas estas medidas empiecen a venir los aumentos de sueldo, porque los sueldos han quedado muy deprimidos. Lamentablemente hemos tenido una inflación muy alta, los sueldos no han acompañado y es lo que hace falta siempre que el sueldo esté acorde a los aumentos que hayan tenido en la inflación. Entonces ahora hay un desfasaje de un 20%, un 25%, que eso nos va a costar probablemente todo el año recuperar. Y esperemos que vayan acertando las medidas y que podamos nosotros también hacer un plan en nuestra empresa, chica, grande, mediana, lo que sea, un poco más a largo plazo y no estar viviendo el día a día.